Música Lecturas sobre el cambio climático Reflexiones, dudas y esperanzas de futuro Negociaciones globales y organización popular En este programa nos basamos en un texto publicado por el Grupo de Estudios Ambientales, GA Aquí se afirma que las negociaciones promovidas por la Organización de las Naciones Unidas Han sido un fracaso y que quienes resisten activamente Son las comunidades indígenas, campesinas y populares Hoy en día ya no cabe la menor duda de que el proceso de negociaciones Sobre mitigación del cambio climático empezado hace 27 años Ha sido un rotundo fracaso Aunque se han identificado con claridad las actividades y los actores más contaminantes Ninguna obligación legal de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero Ha sido impuesta ni a los países ni a las empresas Sino que se crearon mercados para comercializar el carbono de la atmósfera y de los bosques En el que los ricos pagan por su derecho a contaminar A pesar del esfuerzo de las voces más combativas en las negociaciones Los potentes actores contaminadores sentaron su predominio en el proceso de la ONU Y realizaron aberrante proeza de crear un marco legal Que ahora les permite generar ganancias al seguir contaminando Las causas estructurales y sistémicas del cambio climático No solo fueron ignoradas, sino que las medidas adoptadas las están profundizando El planeta Tierra sigue y seguirá calentándose exponencialmente Lo cual nos conducirá a una catástrofe anunciada Según los propios estudios científicos de la ONU Somos la primera generación humana En conocer detalladamente las implicaciones del cambio climático Y probablemente la última Con la capacidad de detener la catástrofe La profundización de la crisis climática Y la inminencia del desastre Empujan a abrir la mirada Hacia un espectro ampliado de soluciones Mucho más allá de la visión reductora Y mercantil De las políticas internacionales Y de su extrema lentitud Esto es una necesidad Pues la crisis climática Que los actores estatales y privados agudizaron a conciencia A su vez Producirá una serie de crisis sociales Económicas Migratorias De salud y alimentación Que afectará a la humanidad De manera muy desigual e injusta Todo indica que los más afectados Serán los que menos responsabilidad tienen En la desregulación climática Si no logramos revertir esta situación Muy pronto Y colectivamente Como pueblos del mundo A las especulaciones económicas Y geopolíticas De los que están dispuestos A condenar la humanidad Por sus ganancias Se oponen una multitud De propuestas alternativas Por el mundo De luchas contra el cambio climático Organizadas y diseñadas Desde lo local Gracias a los esfuerzos colectivos De los pueblos originarios Comunidades campesinas Organizaciones y movimientos sociales Diversos Entre otros actores Que han resultado muy eficientes Para contrarrestar el avance devastador De la crisis climática El lema Cambiemos el sistema No el clima Resume el mensaje de los pueblos Una modificación radical De nuestros modos de producción y consumo Salir de las energías fósiles Desarrollar masivamente Las energías renovables Al servicio de los pueblos Mejorar la eficacia energética Y romper con la lógica De mercantilización De la naturaleza y la vida Para poder garantizar seguridad Y soberanía alimentaria A la población mundial Así como el buen vivir Y la justicia social y climática Dentro de todas estas alternativas La agricultura campesina Se posiciona en la vanguardia De la lucha contra el cambio climático Y brinda experiencias Y argumentos sólidos Para revertirlo Y seguir construyendo Un futuro que le apueste a la vida Tal y como lo reivindica La organización mundial La vía campesina La agricultura campesina Alimenta al mundo Y enfría al planeta Es razonable pensar incluso Que ha sido más eficiente Que cualquier política internacional O de Estado hasta el momento Selección, lectura de textos Y realización Marco Díaz León Producción Grupo de Estudios Ambientales Y del Campo y de la Ciudad Radioeducación Y del Campo y de la Ciudad Es el accounting Gracias por ver el video